Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega, que besa, que besa y se va. Te han dicho que soy, frívolo y vacío, que soy como el lobo, que caza y se va. Globo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Globo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Te han dicho de mí, una y tantas cosas. Que tengas cuidado para no caer. Que es trampa mi amor, y al suelo mis rosas. Pero es tan sencillo lo que quiero ser. Globo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Globo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Globo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Globo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Globo domesticado, tu mascota fiel. Pea, loco enamorado, siempre quiero ser. Globo domesticado, tu mascota fiel. Globo domesticado, yo amo, y al suelo. Gracias.